En otras informaciones, la mayoría sandinista dentro de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles la reforma a la Ley de Protección de Consumidores y Usuarios que busca garantizar servicios financieros de la banca privada a instituciones y funcionarios públicos sancionados por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. Con la mayoría de votos a favor de diputados sandinistas, se aprobó este miércoles en el Parlamento la iniciativa de reforma y adiciones a la Ley 842, Ley de Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias, que obliga a la banca nacional nicaragüense a brindar sus servicios financieros a las instituciones sin ningún tipo de discriminación, incluso quienes han recibido sanciones de parte del gobierno de los Estados Unidos por cometer actos de corrupción o violaciones de derechos humanos. Valoramos que esta iniciativa de ley constituye un paso más en aras de que el Estado continúe siendo garante de los derechos de los nicaragüenses, especialmente en sus relaciones de consumo, en el acceso y disponibilidad de bienes y servicios necesarios para su desarrollo económico y social. Querer equiparar al gobierno con el consumidor es un desacierto. Hay que recordar que la protección al consumidor es un derecho humano, no un derecho del Estado. Nicaragua precisamente aprobó las directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor en su versión ampliada del año 1999, donde estipula que son las personas naturales los consumidores y son las que afrontan a menudo desequilibrio en cuanto a capacidad económica, nivel de educación, poder de negociación y en el derecho de acceso a los productos. El pasado jueves, la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, Sován, advirtió a los diputados que si se aprobaba dicha iniciativa, el país podría pasar a la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, por promover prácticas que incitan al lavado de activos. Sin embargo, el diputado Bayron Jerez, de la bancada ALN Pliapre, manifestó durante su intervención que la iniciativa está siendo manipulada por la oposición. No es cierto que el sistema financiero peligre, no es cierto. Y me voy a remetir y voy a hacer un paréntesis que esperemos un mes, dos meses o tres meses. Y si en estos 90 días el sistema financiero ha colapsado, tenían razón. Pero si en estos 90 días el sistema financiero continúa en la línea que lleva, quiere decir que era una medida politizada y queriendo no defender al consumidor por defender a los jefes que les pagan el asesor en la bancada económica. El Estado es responsable de realizar una real protección, en este caso para todos, ya sea proveedores y consumidores, que es lo que nos está competiendo en este caso a nosotros como diputados, al dar un diagnóstico positivo o negativo de una norma jurídica. Y la soberanía es la decisión de las personas consumidoras. Vean, es importante saber que a nuestro pueblo es necesario darles leyes que la favorezcan. Y es por ende, decía, que nosotros no estamos a favor de las instituciones financieras con referente a los errores que cometen contra los consumidores. No estamos diciendo que estamos dando algo a favor de ellas, sino es en la dicotomía jurídica que existe nada más en esta ley. Con la aprobación de licha ley, se esperará que si el sistema bancario retoma relaciones comerciales con el gobierno, donde el único perdedor sería la misma banca privada, pues con la reforma se expone al cierre de sus corresponsales extranjeros y fundeadores. En el proceso de consultas a la reforma y adiciones a la Ley 842, la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional invitó al Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor, INDEP, la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, IBOIF, el Consejo Nacional de Microfinanzas, CONAMI, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional Cooperativo. Jimmy Romero, VosTV.